Salom, hermanos y amigos, nos encontramos en este jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos llega por el santo evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13. Jesús les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo nada que ofrecerle. Pero aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser un amigo, al menos se levantará por su oportunidad y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pez, en lugar de un pez, le va a dar una culebra? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nos encontramos frente a otra enseñanza del Señor Jesús sobre la oración. Es importante que nosotros, queridos amigos, primero tengamos en cuenta que a Dios hay que importunarlo. Es decir, si cabe el término, y sin faltar el respeto, por supuesto, a Dios hay que fastidiarlo. Fastidiarlo en el sentido de no dejarlo tranquilo con nuestra oración, con nuestra insistente oración, con nuestra terca oración. Hay que ser como ese amigo inoportuno que va tocando y tocando y tocando la puerta hasta que le abran, y si no le abren, pues por la amistad le van a abrir para que deje de fastidiar. Entonces, con Dios, a veces tenemos que ser bastante inoportunos, bastante insistentes, bastante, si cabe el término, bastante pesados nosotros con Él, porque a veces el Señor no nos regala sus dones de inmediato, porque de algún modo, de algún modo, quiere que tomemos conciencia de lo que estamos pidiendo. Y esa conciencia de lo que pedimos se adquiere con la insistencia. La insistencia en nuestra oración nos obliga a pensar, a meditar, nos obliga también a arrepentirnos de algo y nos obliga a ordenar la vida. Si yo insisto, 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 insisto en un trámite y veo que no sale, será porque probablemente algo no estoy haciendo bien, y entonces me pongo a pensarlo y reviso. Y entonces, muchas veces el Señor lo que pide de nosotros es que revisemos la vida. Por supuesto que quiere darnos aquello que le estamos pidiendo, cómo no, si es un padre. Pero en ese camino de pedir y pedir, de insistir e insistir, Él nos lleva a la revisión de la vida. Hay que tenerlo en cuenta, muchas cosas, muchas cosas no nos la da muy rápido el Señor, porque nos obliga a una conversión. Y es necesario. Eso es muy necesario. Entonces vemos en esta parábola a este amigo que al final obtiene lo que ha pedido a su amigo por su insistencia. Por su insistencia. En segundo lugar, el Señor Jesús también nos alienta para seguir en oración, ¿no? Porque dice, piden, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca haya y todo el que llama, a todo el que llama se le abrirá. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes que son padres de familia también van a dar a su hijo una piedra si le pide un pan? ¿O le van a dar un una culebra si les pide un pez? ¿O le van a dar un escorpión si les pide un huevo? Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo les va a dar? Y ojo que aquí pone explícitamente, ¿cuánto más el Padre del Cielo les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, quizá aquí hay una muy suave insistencia de parte de Dios a que primero pidamos Espíritu Santo, que pidamos Espíritu Santo. De acuerdo, tenemos múltiples necesidades. Necesitamos salud, necesitamos algunos bienes, muchas personas necesitan trabajo, otras personas necesitan salir de sus deudas, otras personas necesitan salir de una adicción, otras necesitan ordenar su vida, algunas necesitan curarse, sanarse. De acuerdo, cada uno tiene necesidades y a veces muy graves, pero Jesús aquí nos da una clave, pidan Espíritu Santo. Si ustedes piden Espíritu Santo y se abren al Espíritu Santo, todo les vendrá por añadidura. Les vendrá Espíritu Santo y todo lo demás. En Medjugorje, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, muchas, muchas veces ha insistido en que la gran parte de nuestra oración diaria debe ser para pedir Espíritu Espíritu Santo. Si se pide Espíritu Santo, todo lo demás vendrá por añadidura. Pedir Espíritu Santo es pedir que venga el reino de Dios. Pidan y busquen el reino de Dios y todo lo demás les será dado por añadidura. Tengámoslo en cuenta y no nos desanimemos en nuestra oración. Seamos esos amigos un poquito pesados que siguen y siguen y siguen hasta conseguir el don que necesitan. Que Dios es Padre bueno y que si nos hace esperar es porque nos obliga a pensar, a revisar y a ordenar la vida. Soy Fra Israel de Niño Jesús de la Comunidad Monástica, siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.